Ya estamos en comunicación con el Dr. Luis Zico, él es médico cardiólogo. ¿Cómo estás Luis? Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Cómo están Andrea, Ceci? Qué placer estar de nuevo con ustedes. No saben todo lo que se ve su programa, porque después me dicen te vi con las chicas en la tele, qué bárbaro. Estamos muy, muy contentas y el corazón, la verdad, nos late. ¿Por qué se late de alegría? Es bueno, para que estamos sentadas. Si nos late está bueno porque estamos vivas, el problema es que nos lata demasiado sentadas, ¿no? A ver, ¿cómo influyen las emociones, tanto de alegría como de tristeza o de miedo, en uno de los principales órganos que es el corazón? En realidad el órgano, el gran órgano, para frasear a Andrea que lo dijo recién, ese músculo llamado cerebro que no es ningún músculo, pero bueno, es un órgano, es el centro de la emoción. La emoción está ahí. Después, la serie de órdenes que da el cerebro, que vuelvo a repetir, no es un músculo, es una cantidad de neuronas puesta en un tejido que se hace muy graso, pero que tira muchas órdenes que son, si ustedes en este momento ven al hombre que aman o se emocionan con una película triste, en realidad todo lo que sale del cerebro va a llegar hasta el corazón, haciendo que el corazón lata a la necesidad metabólica de ese momento. Si vos, por ejemplo, transmitís una serie de emoción de miedo, por más que estés quieto, y vos fantaseás con que tu vida está en peligro, el corazón y el cuerpo se va a preparar a lo que el cerebro le está armando. Ahí es el concepto de los ataques de pánico, que muchas veces son estructuras que se lucuran en nuestra mente, pero que se viven como propias y reales, ¿no? Se viven como que eso va a pasar, entonces vos te preparás para una situación de lucha o de huida, como si fuera una típica situación de estrés, pero imaginaria. Es decir, partió desde tu cabeza más que del corazón. Lo que pasa es que si vos, la vez que diste el primer beso de tu vida, la vez que te enamoraste por primera vez de tu corazón, tuviste las mariposas en la panza, esas mariposas en la panza nacieron desde la emoción que salió del cerebro y el cuerpo respondió de esa manera. Si yo les digo, chicas, hoy no van a poder salir de ahí, hay una bomba en la puerta, la desesperación va a ser tan grande que sus corazones van a latir a 200 por minuto y en realidad solamente fue un escenario imaginario que yo les hice creer, pero que no era real siquiera, pero para ustedes sí es real. Entonces el cerebro es un órgano que responde a la emoción, al amor, a la tristeza, a la alegría y responde con lo que necesita el cuerpo en ese momento, más frecuencia cardíaca o menos frecuencia cardíaca. Si nos vamos a dormir, el cerebro dice está todo bien, está todo tranquilo y el corazón va a latir más despacio. Entonces el órgano corazón se le puso una emocionalidad que no tiene, la tiene el cerebro y se la transmite al corazón y de eso, de alguna manera, surgió que respetemos tanto al corazón y lo representemos en el día de la dulzura, para manifestar nuestro amor a nuestros hijos, a nuestras parejas, en definitiva le ponemos al corazón algo que es como él responde según lo que le está diciendo el cerebro que tiene que sentir. Entonces, de alguna manera le pusimos mucho marketing al corazón, que lo tiene porque es un órgano único y si lo ponemos en situación de paro, el paciente ha fallecido, es decir, que verdaderamente es un órgano que tiene marketing propio y porque es único. Si vos paras un riñón, tenés la ilusión del otro. Si vos paras al corazón, no hay otra oportunidad, es decir, la oportunidad te la puede dar la medicina o el amor del que está al lado resucitándote, pero no hay posibilidad de seguir. Luis, ya que decís, a ver, lo ponés en estos términos, el marketing que tienen, ¿cómo ha ido evolucionando precisamente la importancia que se le da al cuidado cardíaco hoy en relación a lo que pasaba hace un tiempo? Bueno, creo que gran parte, y esto, déjenme decirlo, se lo digo a ustedes y cada vez que a uno le abren el micrófono, ustedes han jugado un rol importantísimo, pero importantísimo, en abrirnos el micrófono para poder decir en un momento cuando nos dimos cuenta que no todo era COVID. Cuando nosotros nos dimos cuenta de ese detalle, y que estábamos hablando de una patología que había aparecido de golpe, llamado pandemia, y que estaba haciendo estragos, pero esos estragos no superaban a los que hace todos los días el corazón en el día a día. Cuando nos dimos cuenta de que el susto, el miedo, lo nuevo, lo extraño, lo que no conocemos, la ansiedad, estaba puesta sobre el COVID, pero que todos los días nos estábamos saliendo de foco y dejar de ver lo que generaba 280 muertos por día, que es la enfermedad cardiovascular, ahí ustedes, el periodismo, nos dio el lugar para poder salir a contar a la gente, decir, gente, está todo claro lo del COVID y nos tenemos que cuidar. Demos gracias de que tuvimos acciones desde nuestro intendente, desde el primer día que nos puso en situación de vamos a tomar esto del toro por las astas, pero no nos olvidemos del corazón. Y acá viene el punto donde yo en serio agradezco a las posibilidades que nos dieron todas las puertas que nos abrió el periodismo en todos los aspectos, porque en todas las que yo salí con ustedes, con los chicos, con Ariel y Carola, con lo digital y con otros medios, fue para que la gente se dé cuenta de que si duele el pecho, si hay cualquier problema, tenemos que ir, independientemente del COVID, tenemos que ir a consultar. Eso iba a evitar un montón de infartos por venir, pero por no tratar. ¿Y por qué por no tratar? Sí, Luis, perdón. A ver, porque vos decís que si duele el pecho, ¿cómo es ese dolor? ¿Es un dolor acompañado de una sensación de ahogo, de desmayo, de fuego interior? La famosa pata de elefante. Claro. Bien. Quiero ser algo, en esto quiero ser claro. Es como decir, decime qué color hay entre el negro y el blanco. Vos me lo podés resumir diciéndome el gris. A cualquiera de todos ustedes, mujeres, le digo, pintame una pieza de gris y seguramente vos, ustedes, mi mujer, haría una paleta de grises muy grande. Con esto que quiero decir, que por más que yo les cuente algo que les voy a contar, que es lo más referencial, créanme, entre el negro y el blanco, hay 100 variables de grises. Claro, bien. Depende de cada uno. Para que no creamos que no es lo que dijo Zico, no es. No. Primer cosa, a desterrar. No hay un solo gris. Y ahora va. Lo más común es lo que decía recién Ceci. Si yo siento dolor en forma de opresión o quemazón en la zona del pecho y no en un punto, sino una región más que un punto, exacto, como está haciendo Ceci, una regionalización, que puede quedar ahí o se puede irradiar a brazos, se puede irradiar a cuello, a mantícula, a viento. ¿Siempre es el brazo derecho o cualquiera? No, cualquiera de los dos. O se puede irradiar a espalda. O lo peor de todo, y es lo más confundidor que hay, puede manifestarse como un gran dolor de estómago, uno puede estar sufriendo, que una parte del corazón haya perdido su irrigación porque se tapó una coronaria, estar amenazando o cursando un infarto, manifestándose con cualquiera de todas estas formas que le di. Pero créanme que hay un montón de grises más. Pueden dolar las muñecas, pueden dolar los dientes, creer que es un problema de la dentición. Puede ser solo el estómago y creer que es nada más que una gastritis. Es decir, y vuelvo al cerebro que hablamos antes, el cerebro interpreta por error las zonas y las refiere en el cuerpo como él las está interpretando, a pesar de que están viniendo de un sufrimiento cardíaco. Pero vamos al punto, si cualquier cosa que ustedes sienten les hace dudar de que puede ser del corazón porque es ardor, porque es opresión, porque está en el pecho, porque duele con los brazos, porque duele con el cuello, ¡control! Eso es decir, ¡control! A ver Luis, desde que arrancamos, y vos bien lo decíamos, nos enfocamos no solo en el tema del corazón, sino de la salud en general, porque vos crees que se ha dado como algo, si bien el virus existe, es muy contagioso, se ha dado como un marketing muy especial y solo enfocado hacia eso y nos olvidamos, como vos bien decís, de los controles, de otras patologías y entre las que se incluye el tema del corazón. Es como que se dejó un poco de lado y no se vio a la salud en su totalidad, aún desde la parte psicológica. El otro día, cuando salió la nota publicada en el papel de una nota que me hicieron la gente, los chicos de ahí, una de las cosas que me llamó la atención, uno espera, siempre va a buscar abajo a ver quién los saluda, y que dice, ¡ah, el doctor! Y abajo había 68 comentarios de queja, porque sentían que iban a los hospitales y les decía, ¡ah, no tenés COVID, andate a tu casa! No tenés fiebre, andate a tu casa. Entonces, en vez de encontrar, ¡qué lindo, doctor! ¡Qué bien que salió en la foto! Estaban 68 personas diciendo, nos sentimos que nuestros médicos nos abandonaron. Y la verdad que uno no quiso decir eso, pero sin embargo fue lo que la gente me vino, escribió abajo. Y es porque, probablemente, yo lo único que quiero diferenciar acá, Cecilia, de lo que vos estabas nombrando, yo espero que no haya habido mala intención de algún tipo, que nosotros los mortales, los de a pie, no entendemos. Lo hemos hecho por error. Luis Sico, particularmente, habló nada más de un mimea culpa. Inicialmente estaba tan angustiado con esto, que no sabía cómo se manejaba, que, ¡uy!, justo tengo un ruido afuera que puede salir al aire, lamento. En realidad, yo no lo hice con una intención más que porque en ese momento creíamos que había que poner foco en algo que no entendíamos y que ponía en riesgo con una contagiosidad pasmosa la vida de todo lo que estaba por arriba de 50 años, predominantemente mayor de 60, con comorbilidades. Entonces, nosotros nos pusimos resguardo. De hecho, hago mimea culpa de que algún paciente me llamó y digo, no, mirá, no es el mejor momento para que vengas, esperemos un poquito, esperemos que pase esto. Ya que hacemos esta relación, Luis, ya que hacemos esta relación, un paciente con patología coronaria, ¿corre más riesgo si contrae COVID? Mirá, lo que hay es esto. Lo que sabemos es que la edad es un punto fundamental. Sí. Es decir, hoy sabemos que si decimos que se murió más con COVID, se murieron más hombres que mujeres y más de 60 que menores de 60. En ese grupo etario está la mayoría de mis pacientes. Es decir, el problema es que suelen coincidir. Creo que es un confundidor en una parte. Pero aparte hay aspectos de que los procesos inflamatorios en gente con comorbilidades como hipertensión, obesidad, diabetes, son verdaderamente mucho más vulnerables a este tipo de cosas. Entonces, realmente creemos que hay una predisposición a tener condiciones de manifestación más grave. Pero el punto más importante y el cual todos lo hemos visto es la edad predominantemente. Lo que no quiere decir que haya respetado a los jóvenes. Es decir, nosotros acá por suerte no, nos hemos enterado de todas las edades y con todos los riesgos. Ahora Luis, vos crees que hay mucha gente con miedo, cosa que el miedo ya de por sí te paraliza para cualquier actividad en la vida. Este miedo de mucha gente, bueno, porque se ha dado también esto, lo otro, hace, puede hacer que una persona con miedo, hasta con pánico, se pueda enfermar del corazón o bajar todas las defensas de su cuerpo en general. Hay gente que es hipocondríaca, que tiene temor a todo y esto le tocó un punto débil ahí que le pueda afectar también algo del corazón. Mirá, yo dividiría la respuesta a tu amplia pregunta. La pregunta es claramente, por lo menos para mí es sumamente interesante. De hecho, tengo planeado un encuentro en mi sitio de difusión, mi canal de difusión, que es con Cristina Romero, que es psiquiatra, porque yo estoy convencido de que, primero, el miedo paraliza, es verdad, pero también nos protege. Porque si vos me decís, no hubiéramos tenido ese respeto tan grande y que está basado en el miedo, el miedo es verdad. Pero bueno, pero una cosa es respeto y otra cosa es un miedo permanente. Sí, sí, pero al principio fue miedo. El miedo te protege ante una situación, pero ese miedo recurrente y permanente... Ahí viene el punto. ¿A dónde llegó el límite, esa delgada línea roja? A ver, en mi vida me imaginé que iba a lavar una mandarina con lavandina, es decir, con una dilución de agua y lavandina. Jamás me lo hubiera imaginado. Jamás. Sin embargo, lo hicimos. Eso estuvo entre el respeto y el miedo al principio. Hoy tenemos mucho más respeto al lavado de manos, a cuidar esas cosas. Ahora, el otro punto me parece interesante. Que recién antes de salir de la primera tanda de consultorio de la mañana, lo hablaba con una paciente, con la familia en Italia, con la otra parte de la familia en Mar del Plata y la otra en Buenos Aires. Entonces, ella como mujer de tercera edad está sola en su casa. Acá, claro. Y acá. Y cuando estábamos en el medio de la pandemia, en un momento llorando, me planteaba si yo le podía hacer un certificado para que vengan a su sitio. Y para mí eso no correspondía porque estábamos poniendo en riesgo un sistema. Pero lo que sí le recomendé es el acercamiento a la psiquiatría. La psiquiatría le evaluó y tomó el caso como un proceso de incipiente depresión que tocó con antidepresivos. Y la señora, en un mes, es otra mujer, con otra alegría, con otra forma de ver la cosa. Quiere decir que encierro, aislamiento, lleva a depresión. Acá viene el punto de relación con la patología mía. La depresión es igual a más eventos cardiovasculares. Puede ser, yo te digo, es la gota que va a llenar todo el vaso, no. Pero puede ser la gota que te haga desbordar el vaso. Claro, claro. Porque no es una gota indiferente. El miedo, la angustia y la depresión liberan un montón de mediadores, que son los que hemos hablado muchas veces con voces y con Andy también ahí, con Claudio. Pero, el tema de la mala sangre, yo siempre lo juego, el tema de la emoción negativa genera una serie de sustancias que pegan en la arteria a la distancia. La tortizona. Eso en nombre difícil, en nombre difícil se llaman citoquinas preinflamatorias. Y en fácil, mi abuela le decía mala sangre. Mala sangre. Claro. Y ya sabemos que la emoción negativa repercute en lo arterial. Y la depresión es un claro factor de riesgo. Vamos por lo positivo. Digo, también este primer aislamiento y luego lo que ha sido el distanciamiento con estas fases y estas cuestiones que se fueron habilitando paulatinamente. También crearon hábitos saludables. Te lo pregunto en este sentido. Hay mucha gente que, bueno, el Barça encerrada dijo, ¿cómo no tengo la posibilidad y cuando la tenga empiezo a caminar, empiezo a correr? Y también algo que se dio, que a nivel nacional también se ha dado en distintos lugares, la comida. Se ha hecho mucha comida casera. Se ha dejado un poco de ir a lo industrializado. Digo, estas dos cuestiones, digamos, las podemos sumar en la lista a favor. Te cuento las a favor. Sí. Yo pondría muchas. Si vos querés, empiezo por esa. O sea, Marcela, mi mujer, está haciendo unos panes de masa madre que son espectaculares. Muy bien, besa a Marcela. El que es untable lo estamos haciendo nosotros, ya no lo compramos más. La higiene de las verduras sigue siendo un hecho bueno, a pesar de que me resulte exagerado. Eso por un lado, en lo nutricional. Vamos con otros aspectos que tienen que ver con lo que yo creo que nos dejó. Nosotros hemos compartido, como argentinos y como uruguayos, hemos compartido mate a lo loco. Y en esta época de alto contagio de enfermedad respiratoria lo hemos hecho a mansalva, hasta la manifestación de la enfermedad contagiada, digamos. Eso lo estamos frenando. Yo hoy, acá cada uno de los integrantes de la familia, tenemos un mate. Si viene un amigo, tenemos un mate para compartir y después lo ponemos en agua y alcohol en la bombilla. Es decir, que hay una cuestión de no contagio, no de COVID, gripe incluida y todo lo que sea con gotas, que lo hemos disminuido. El barbijo. El barbijo que es fantástico para la época de frío porque es una especie de media bufanda. Sí, tal cual. Aparte de eso es un gran protector desde el contagio. Entonces, segunda cosa positiva. La tercera, la gente del grupo Candilejas del Teatro de Rauch. Ayer mandó un audio, hecho por toda la gente del mundo de ese teatro, que es muy chiquito y muy lindo, que hizo un verso donde hace un enaltecimiento de lo espiritual que significa abrazarse, besarse. Y ya vamos a volver. Revalorar lo que vale. Revalorar el amor, revalorar el contacto, revalorar lo afectivo. Entonces, de repente, cuando vos en Buenos Aires están en un encarcelamiento estricto y nosotros acá podemos llegar a cruzarnos hasta ocho personas en una casa o diez personas en una casa o por lo menos, aunque sea con barbijo, un codazo, pero venís. Es totalmente distinto. Entonces, yo creo que va a venir un futuro donde enalteceremos el amor, pero cuidando algunas barreras que nosotros las teníamos totalmente descuidadas. Como que Dios jugaba siempre con nosotros y de nuestro lado. Y el que la gripe no iba a aparecer y todo lo demás no se iba a proteger. Recordamos a la gente que estamos hablando con Luis Ico, médico, cardiólogo. Bueno, la recomendación más que nunca es hacerse los controles. Viste que todavía queda, a pesar de que estamos en Tandil en una fase 5, estamos como ahí reticentes a hacer, lo vamos posponiendo. Todo esto de hacernos el chequeo, de ir a nuestro médico. O sea, hay que hacerlo más que nunca. Sí, hay que hacerlo. Es decir, yo estoy viendo ahora un poco eso que les contaba. Estoy viendo los que, por suerte, han atravesado la pandemia sin tener problemas, pero que, por ejemplo, han pasado tres meses que yo no los he controlado por la situación inherente a esto que está pasando. Y entonces, de repente, te encontrás, ¿y por qué no estás tomando la medicación? En un momento digo, Débora, yo que se lo saqué por algo. No, en un momento, y bueno, me olvidé y lo dejé de tomar. Entonces te encontrás la insuficiencia cardíaca descompensada, te encontrás al coronario que dejó de tomar la medicación, producto de qué? De que en el medio, por confort, por lo que vos quieras, dejó de tomar y se dejó de cuidar. Entonces, es fundamental que nos acertemos al recontrol. Pero también el chequeo a la persona aparentemente sana, también el chequeo viene bien. Sí, claro. El que vos tenés anual, el que vos venís y decís, yo me quiero controlar. Ese es el que vuelve a hacerlo. Tal vez lo que hay que hacer es estar atento a qué momento epidemiológico estamos viviendo. Para eso la tenemos a Flor Gesser, que nos va orientando, a Gentile, que nos van tirando la idea. Decimos, esta es una ciudad sin contagio por tránsito, sin tránsito, con esto. Entonces vos tenés un resguardo epidemiológico para decir qué acciones tomás. Nuestras ergometrías volvieron. No estamos con una barrera acrílica en el medio, con cuidados epidemiológicos pertinentes. Pero los controles volvieron. Y el concepto, si hoy tengo que vivir de nuevo la pandemia, el primer día les digo esto. Chicas, abranme el micrófono, voy a hablar con la gente. No descuiden al corazón. Es verdad que esta virología, esta epidemiología está matando y eso no lo discute nadie. Pero el corazón mata mucho más por día. En 10 días de los nuestros superamos todo el COVID que tenemos hasta ahora. Entonces, alerta. Cuidémonos. Tengo dudas, voy a la guardia. Me duele, pregunto. Eso es fundamental. Ahí está. Luis, te queremos agradecer muchísimo. Sos nuestro Sokolinsky del corazón. No sé cómo decírtelo. Qué lindo es eso. Voy a confesar, tengo que hacerme el chequeo. Un grande, un grande. Tengo que hacerme el chequeo. Así que tengo que vivir. Sí, la señorita Corán tiene un ausente, yo no quiero sacar el teléfono acá porque tengo acá el último control. Pero si Corán tiene una deuda, Sánchez, Sánchez, pará. No, pero yo no hace tanto, vengo bastante bien. No, vos viniste, vos viniste. Por favor, si me hacen pedalear, me hacen hacer de todo. Sánchez me abandonó, me abandonó mal, pero muy mal. No, disculpame, yo no te abandoné. A mí me atendió otro profesional de la clínica. Vos no estás así. No, 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 chicos, no quería terminar la nota así. ¿Sabés qué me cansaste? Ahora la semana que viene estoy ahí porque llevo el corazón en la mano para que lo veas de ser. Gracias, Luis, como siempre, el humor, la alegría también ayuda en estos casos. Gracias por esta comunicación. Gracias. Siempre tan amorosa para con la radio y el canal del eco. Muy bien. El doctor Luis Ico, médico, cardiólogo, siempre haciendo este gran aporte y también ayudándonos a entender esto. Es muy bueno controlarse, no hay que tener miedo porque, como bien decía, en Tandil no tenemos tránsito de COVID, así que si alguno dejó esto relegado, yo soy una de las que he trasladado, por ejemplo, todos los exámenes que te tenés que hacer. Yo también. Así que, bueno, por lo general el chequeo general me lo hago en mayo. Estoy un mes haciéndome cosas, Cecilia. Pues me hago de todo. Lo que pasa, sí, yo también hago todos los años. Y este año no lo arranqué. El chequeo, pero ¿qué pasa? La BTB, claro. La BTB, lo que pasa que tendría que ser todo un poquito más dinámico. Sí, hay que compaginar turnos, todo. Bueno, es bastante complicado. Porque a qué hora, que no sé qué, bueno. Pero hay que hacerlo.